Ah, ah, baby Ah, ah, baby You know Ah, ah, baby Come on, come on, don't be shy Let's do this again, ay Come on, wake up Ah, baby Tell us what's your name Ah, yeah It was fun, right Let's do this again, ay Son las doce, ya amaneció No me di cuenta y siento Que recorrió mi piel Otra piel sabe piensa Va a sexo mi piel Y esa ropa interior de dama Y alguien en mi cama Mujer Quiero sexo I just woke up I know that day It's me in the sheets With the same Passion, love and sex That is fresh Oh, my bed And every man next to my body That I met at a party Baby, yeah I just want you I can't Oh, ya que fui dueño De tu piel Abrázame Quédate, quédate, quémame Mátame de amor So we are here together Just you and me Oh, I'm gonna teach you love And then you teach me what you know Y esta vez Y esta vez hagámoslo Y esta vez hagámoslo Sudando piel con piel Como anoche a las diez Y esta vez Y esta vez I just woke up Y esta vez hagámoslo Y esta vez 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 Get on top And start working Your hips Bounce Bounce Like you're riding a horse Bounce Do it right on my dick I spank that ass For a plate Oil and body Massage Whatever fantasy You probably got I'm the man Doing it right On the G spot I'm the man Doing it right Whatever I write Baby So you can feel me Do that Yo So you can feel this Yo No, tú no te vas Desnúdate Mientras yo voy tocándote Abrázame, sabes que sé Que mis besos te enloquecen Y hoy Ya que fui dueño de tu piel Y hoy Tú dueña de mi piel Desnúdate Y mátame de amor Dejate llevar No hables, calla Mi amor, no falla Que cuando el deseo Puede más que tú y yo Terminamos amándonos So we are here together Just you and me All alone I'm gonna teach you love And then you teach me what you know Y esta noche hagámoslo Sudando piel con piel Como anoche a las diez Amor y hoy Son las doce Ya amaneció No me di cuenta Y siento Que recorrió mi piel Otra piel Sabe piel Sabe sexo Mi piel Y esa ropa interior De drama Y alguien en mi cama Mujer Quiero sexo también Do you like it mami Want more Come on Take it up Take it up Come on Come on Come on Yeah So how you feelin' mami Get in my baby So how you feelin' mami Huh Wise Little Money Will you touch me Do you like it mami You're too sweet Yeah You're too sweet To me